el atentado a la iglesia de Joel Osteen y las críticas al pastor Alastair Beck han descubierto el alto grado de hipocresía en el movimiento conocido como sana doctrina, neopuritanismo, nuevo calvinismo o neocalvinismo. Como podemos apreciar, ni ellos están de acuerdo a cómo llamarse, pero en lo que sí están de acuerdo es en su oposición a todo lo que no vaya conforme a sus doctrinas, no les genere dinero a sus arcas, y todo aquel fuera de su grupo sectario. El caso de Beck, y ahora con el de Osteen, ha demostrado que son incapaces de sentir empatía con el prójimo, y que si un mal les pasa a alguno de su tribu, es una prueba, pero si les pasa a sus enemigos, es juicio o castigo divino por sus doctrinas. Que este movimiento ofrece no es el Evangelio de la Gracia, o Jesús Salvador, sino que ofrece un Dios más cercano a la del Islam, que sólo quiere sometimiento sin importarle las vidas diarias de sus creyentes. Busquen a Dios, con ellos no está.